¡Guerreros por Honduras! Te invito a orar por nuestra patria, por una Honduras llena de paz, llena de esperanza y amor. Este viernes 20 de julio, te esperamos en el Parque Central de la Ciudad de la Ceiba, desde las 5 de la mañana. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Oremos por una Honduras libre de toda acechanza del enemigo. Cordina Pastor Milton Valle